Lo que van a hacer es tomar atención de estos pasos porque ustedes lo van a perfeccionar y lo van a hacer el doble mejor ¡Chicos! ¡Que suben esa bancada! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Para esa pequeña presentación que hicieron las chicas ¡Muy bien! Las parejas seleccionadas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Lo mínimo o mejor? O sea, se van a venir aquí al centro van a zambar los varones le van a dar una vueltita a su pareja si quieren esa rodilla pueden hacer pasos de... Lo importante es convencer a los jurados que son ellos esta noche y como de que vamos a seleccionar a la pareja ganadora Eres, ¿por qué no quieren que empecemos? Derecha, izquierda, por el centro ¡Por el centro! ¡Por el centro, dice! ¡Muy bien! Pareja número uno en competencia al centro antes que empiece ¡Atención! Yo quiero escuchar ¡Dude! ¡Está la barra de la pareja número uno! ¡Alega la seguimos! ¡Tiene la barra, Conte! ¿Estamos listo? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno! ¡Quizete! ¡Viva! 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 ¿Quién va o derecha? Derecha Derecha dice pareja número 2 Vida a estar en centro Sin miedo Yo también hago con miedo, vaina No tiene miedo, ¿no? Ahí animado lo veo Está animado, ¿no? Más o menos, dice Un traguito para animarse Tú que está en la barra De la pareja número 2 Se vida su alta, ¿no? Miren, para que se emocionen ¿Dónde está la barra? Si suene, amigo Vamos La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Más o menos Más o menos Más o menos Si suena Rol Más o menos Vamos Vamos Nadie lo ha llamado todavía Se dice Se dice que lo mejor se deja para lo último ¿Será verdad o no? Vamos a ver Ahora sí Tres pasos adelante Pareja número 3 ¿Dónde está la barra? Y la pareja número 3 No, no se escucha, ¿no? ¿No se escucha? ¿Dónde está la barra? Y la pareja número 3 Oiga Usted Yo lo vi practicando afuera Creo que la balsa La balsa la era, ¿no? No la vaya a ocupar O va a ser Va a ser un break dance ahí también, puede ser Lo importante es ganar Gónden, ¿no? Digo ¡Que subo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos a ayudar a los novios a seleccionar a la pareja ganadora esta noche Y voy a pedir un fuerte aplauso para la pareja número uno Fuerte el aplauso por favor La pareja número uno Ahí lo tenemos Un fuerte aplauso para la pareja número dos Se puso gigante esto Fuerte el aplauso para la pareja número tres A ver, a ver, para que escuchen a los novios Pareja número uno Pareja número dos Pareja número tres Muy bien Antes que seleccionemos la pareja ganadora Yo les quiero preguntar a todos los presentes Ustedes ya lo vieron bailar a los participantes ¿Los quieren pero bailar a los novios? Sí o no 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 Por este lado, la pareja ganadora es la número dos. Hasta el punto, la número dos. No se claro, me dice. La pareja ganadora es la número dos. Vamos a ver si estamos bien. La pareja ganadora es la número dos. La pareja ganadora es la número dos. La pareja ganadora es la número dos. ¡Vamos! 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 A las otras dos parejas que tuvieron incompetencia Ya le van a mandar ahí el castillo de cerveza a su mesa No se preocupen La fotito de recuerdo Muy bien Ahí tenemos la foto de recuerdo de los ganadores Y todo está completo Del show de Reyes Presente esta noche aquí En esta hermosa velada para Eric y Sheila Y hemos llegado al final Pero nos vamos a despedir de la mejor manera Y nos despedimos al estilo de show de Reyes ¡Chicos! ¡Gracias a hoy! ¡No me acuerdo más de un buen día! ¡Gracias, ingenio! ¡No me acuerdo! ¡Gracias a todos los campeonatos! ¡Sono, no! ¡Gracias a todos los que nos han hecho competencia aquí! ¡Apucatando la diferencia en la! ¡Segraza, no nos vemos en la última! ¡Nos despedimos! ¡Todos los super centrales! ¡No nos vemos en la! ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos! ¡C sides en la! ¡Dos en la! ¡Nos de hoy nos vemos en la! ¡Y nos vemos en la tiempada deishna! ¡Gracias!